Tele canal 28 una televisión a tu medida Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores Tele canal 28 no se hace responsable de los mismos El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años Edith Altagracia Ramírez Ferreira Cuando los aviones venían para tirarle al palacio Freddy Vera Huico decía Pongan los espejos arriba de las casas En la calle de Barahona Frente al parque Enriquillos Esa trinchera a las 6 de la tarde la cerraban los americanos Y nosotros estábamos en el área constitucional y que más nadie podía cruzar Y en ese tiempo el papá de Abinader era vicerector administrativo de la UAS Y cogíamos hacia arriba para llegar al palacio en la bociadera tirando panfletos Medio millón para la universidad Cuando Balaguer puso los tanques de guerra frente al oncológico Ahí venía la policía Comenzamos nosotros a tirar piedras Y entonces un grupo Pues nos tomaron fotografía y salimos en Reintel Antes Ni televisión tenía uno Un radito chiquito de oír la noticia Y uno ahí pegado oyendo la noticia calladito Patria o muerte venceremos Con muchas ganas de seguir trabajando De seguir sirviéndole a mi país A mi patria Mientras yo tenga respiración Todavía mis 85 años que tengo Yo me siento bien Aunque me muera ahorita Geoproducción Promocionarte es lo que cuenta Llámanos al 809-420-2762 Hola amigos ¿Qué tal? Eric on TV ya está al aire Un programa muy divertido Con entrevistas, historias reales Videos de aquí, de allá y de todo el mundo Además consejos, tips y mucho, muchísimo más Sintoniza al oeste y todos los sábados A las 11 de la noche Solo por Eric on TV The best is here to come Una familia con propósito es La que alaba a Dios Y permanece en oración Y busca la intimidad con Dios Día y noche La que prefiere obrecer a Dios Antes que a los hombres Las que se aman y se respetan mutuamente Somos esa familia Una familia que ama Una familia sin igual Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas Desde más de 25 años Cumplimos con la función vital En el cuidado de tu salud En nuestro laboratorio Puedes realizarte Tus análisis clínico en general Somos un personal confiable Responsable y empático Estamos ubicados en la calle Pablo Neruda Número 5 Justo detrás del teleférico En los tres brazos Con el teléfono 809-388-0003 Laboratorio Clínico Beltrés Rojas Tu salud es nuestra prioridad Número 6 ¡Hola, hola! ¡Sac pase, sac pase! ¿Qué lo que? Hey, everybody. ¿Vos allez bien? Hey, it's Jenny Lagringa, and I invite you to go to my channel, Jenny Lagringa, and subscribe so you can see all the adventures that me and my husband take here in the Dominican Republic. So don't forget, go and subscribe to my channel, Jenny Lagringa. Bye, everybody. See ya. Hey, everybody. Hey, everybody. Hey, everybody. Hey, everybody. Hey, everybody. Hey, Go ahead. Hey, everybody. Let's have a month care of myself. la invitación a ésta ok para aquellos que no conocen a edith quién es edith altagracia ramírez ferreira es una mujer revolucionaria patriótica una enfermera que decidió estudiar enfermería después de la revolución de abril estamos hablando como en mil novecientos centa y cinco mil novecientos y cinco mil novecientos sesenta y cinco así es ok y algún recto como algún recuerdo de su infancia algunas travesuras que ha hecho y más o menos si se acuerda siempre fue una una joven inquieta yo estudié violín cuando los jóvenes estudiamos música en aquella época de la era de trujillo yo era atleta era corredora de 80 metros felipe roja lo me enseñó en la normal ante la normal que le decíamos de estudiaban en la era de trujillo y todo lo que era después de tirar jabalinas enseñaron a tirar jabalinas y todo lo que era deporte o sea la inquietud que yo tenía me hacía hacer esas cosas no estar tranquila hija de un militar sargento del ejército en la era de trujillo urbano ramírez un hombre muy honesto muy honesto mi padre que en paz descanse y de severina ferreira una mujer muy dinámica fue a ella que yo salí él era del cercado más allá de san juan de la maguana y ella era de valverde maos iba ella y entonces pues nuestra vida transcurrió de pueblo en pueblo porque antes la era de trujillo los guardias lo trasladaban cuando lo trasladaban buscaban un camión montaban la familia con todos los trastos y nos llevaban a donde se afirmó el día yo recuerdo al día piña san juan de la maguana santiago etcétera muchos pueblos que recorrimos así que mi vida fue muy polifacética yo conocí yo conozco mi país entero entero lo conozco y todavía mis 85 años que tengo yo me siento bien aunque me muera ahorita con muchas ganas de seguir trabajando de seguir sirviéndole a mi país a mi patria mientras yo tenga respiración yo seguiré mi jornada los que me conoce saben en la universidad y donde quiera que yo estoy en los hospitales por ejemplo yo trabajé en la maternidad de los mil a 40 años ahí me hacen mucho homenaje yo hice muchos proyectos y donde quiera que voy a eso yo soy muy muy innovadora mi cerebro siempre está buscando cosas cosas nuevas cosas que le puedan servir a la juventud que son los futuros hombres de la patria bueno ahorita como ella como ya estuvimos como estuvimos y como haciendo un recorrido de su casa como y yo como vi una foto suya con él como con el emblemático fidel castro como el comandante bueno y cuál es su mirada mi líder si cuál es su mirada como del comandante fidel castro cuando yo trabajaba en la maternidad del humilde yo soy enfermera licenciada en enfermería hicimos un congreso en cuba se llamaba pediatría 89 o sea pediatría es el cuidado de los niños y un grupo de médicos y enfermeras nos fuimos para cuba invitado por por un gran pediatra muerto ya en su en su dueña se llamaba él que había visitado muchas veces el país y nos invitó para que participáramos en ese congreso pues nos fuimos un grupo allá ya en eso me había dicho ya yo le había dicho en eso aquí en el país en eso yo necesito conocer al comandante en jefe no te apures te vamos a invitar y cuando tú vayas tú vas a ser la primera que va a ir al palacio de la revolución mi hija tenía siete años en esa foto que están allí y cuando llegamos allá él me dice el pediatra mañana hay una cita hay una fiesta y ustedes los dominicanos son los primeros tú eres la número uno en la lista tú y tu hija cuando llegamos al palacio de la revolución que son unas escaleras muy empinadas el comandante estaba parado muy parado con su guardaespaldas y yo nerviosa loca por darle la mano al comandante pero el comandante a quien le hizo caso fue a la hija mía y yo dándole la mano y eso ese es Ramírez y él cogió la niña y la cargó ahí está él con la niña cargada y nos pasamos tres horas en una fiesta que no hicieron yo él parado en un sitio y yo aquí subo al de espaldas y yo no me moví de ahí a nada todo el mundo pues ahí lo comieron esto y yo me quedé junto con él hablando yo con él él contaba hablándome de lo que era su patria de lo que eran los cubanos de lo que eran las enfermeras cubanas y me dijo y yo comencé entonces a hablar de lo que éramos nosotros y me dice dónde está la niña porque la niña se fue búsquenme la niña se la buscaron y la cargó otra vez se quedó con ella cargada y nada eso fue una gran experiencia yo me sentí muy emocionada y yo iba todos los todos los años y yo iba a Cuba congreso de enfermeras y algunas veces es muy difícil ver al comandante un día fui porque una compañera tenía un niño enfermo del corazón y yo quería ayudarla para que lo operaran del corazón llamaba a Mark y el niño murió y entré al palacio de la revolución y me dicen en la cual pero dónde usted va yo voy a la oficina del comandante en jefe y yo soy muy decidida y claro yo no lo vi pero me dieron una referencia que yo podía llevar el niño hasta el hospital que sí o sea que logré mi objetivo aunque no lo vi porque es muy difícil pero después en otras ocasiones que inaugurando hospitales yo fui con la niña a ese hospital y la niña estaba parada ahí y la gente voceando y le dice patria o muerte venceremos dice la hija mía y todo el mundo miró así y él le conoció pero cuando fue la gente nos cubrió como yo era chiquitita y flaquita no pudo cargarla otra vez porque ella voceó y yo vivía la muerte y él también dijo patria o muerte venceremos y voceó crece entonces yo siempre iba a Cuba me sentí muy triste cuando murió el comandante en jefe con la edad que él tenía ya un hombre cuánto año era que tenía 97 cuando 92 casi 90 y 2 si uno ya estaba cansado pero cuando yo lo conocí tenía mucho porte estaba muy joven y nada yo sigo aquí como digo yo en mi país yo nunca me he ido de aquí yo voy a yo paseo me voy por europa me voy a centroamérica congreso de enfermeras disfrutar pero no me voy a vivir a ningún sitio porque mi país aquí tengo yo que morirme aquí yo nací aquí yo estoy luchando por mi país hasta que dios me mande a buscar seguir en mi lucha está bien entonces como usted no usted es una patriota bueno ya sí ok pero como patriota usted que había un combate o al lado del del ilustre poeta y ya vio también pero cuéntanos como sobre como esa experiencia y es como al lado como ya vio los recuerdos era un hombre alto unos ojos claros con unos ojos color almendra muy hermoso con su pelo pelo como decimos aquí ni bueno ni malo delgado muy educado y como él era poeta y escribía y el condecito era pintor vivíamos en la calle barabona y ya vio iba a mi casa él era muy amigo del condecito él hablaba un español muy claro muy hermoso era ya vio moreno pero con sus ojos muy claro y los recuerdo como ahora y nos dio mucha pena cuando frente al comando cucaracha la jacinto de la concha que está la escuela una escuela chile llamaba hay como era que llamaba la escuela y ti es un edificio alto que todavía está ahí porque yo voy a muchas veces al barrio a mi barrio y ahí fue que murió ya vio creo que fue una pierna que le dieron no recuerdo bien todavía han pasado muchos años y todos los 24 de abril yo voy al cementerio de la independencia que hay que están enterrados unos cuantos constitucionalistas porque era el único cementerio que teníamos para para enterrar los que no lo que morían en la revolución porque los cementerios estaban los los opuestos y me habían dicho que su papá iba a sacar los restos no sé si lo llevo a sacar los restos de él pero ahí está euclid de morillo junto con él ahí que era una tumba como de otra persona pero como que nos dieron un espacio al igual que donde está pichirilo en miguel román heredia y donde está villanueva los hombres gana y todos los 24 de abril yo voy formamos un grupo está un amigo mío llama juan pablo y otros muchachos y todos los 24 de abril vamos al cementerio tumbamos yo pinto las tumbas de ellos de lo que yo consiga no le pido a nadie lo buscamos siempre por ahí en nuestro bolsillo a veces y flores le ponemos flores eso lo haré mientras vida tenga no pude el año pasado por el cob y yo quería y mi hija me dio no mami no no para allá este año sí fui este año sí pinte mis tumbas pinte la tumba de la niña que mataron frente al palacio la ricard calventi amelia pinto la tumba ella será ustedes van están pintaditas de blanco y siempre uno diciendo la luz del cementerio y los voy a ayudar siempre en algo para que me mantengan las tumbas limpias porque siempre tú sabes que los animales los perros se subían la vida y le ensuciaban y eso pero nada están ahí esos compañeros y juan pablo y decir que juan pablo dijo que íbamos a seguir rescatando luchamos para rescatar otras tumbas otros compañeros que murieron en la que están en los hospitales de los pueblos san juan de la maguana san francisco pero no pudimos seguir ese trabajo y tenemos muchos proyectos vamos a ver si si el destino si no lo estoy haciendo pero quizás bien me está mirando que sea joven y sigue lo que yo estoy haciendo porque es así la vida yo espero que sí para que esa memoria no se pierda yo conocí este cuando ya vio murió nos dio mucha pena el condecito no sé si estaba fuera del país porque la revolución él estaba fuera estaba en china y cuando existieron era 20 y pico de años él era jovencito y cuando estalló la revolución él no estaba aquí y entró al país y era uno de los hombres más buscados había una lista que estaba el cayetano rodríguez del prado y un grupo los hombres más buscados por los americanos que tiraban de los helicópteros esa 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 soja entonces cuando llegó al aeropuerto de aquí de las américas y ahí trabaja un primo mío le dijo mira pero el hombre más buscado deja eso que trajiste y vete por ahí mismo como él era un hombrecito chiquito jovencito no iban a pensar que andaban buscando ese muchachito y nada y se apareció en el comando y para los morterazos del 14 del 15 y el 16 de junio que condestaba en el país estaba el moreno y se garra rubirosa tito monte la marisol que era una esposa en ese momento lope molina estaba casado con ella que murió en estos días lope molina fuimos yo fui a la misa hay a la mercedes y unos cuantos muchachos yo cocinaba estaba nombre un grupo de mujeres no las digo porque yo no sé si ellas quieren que no digan su nombre pero estaba un apellido erickson cosette erickson estaba sicelia estaba la morena y nada quiere decir los haitianos jugaron un gran papel con nosotros ahí como yo te dije ahorita en él como el comando que daba en la escuela argentina que la desbarataron al lado de la ruina de san francisco en la esquina que daba la que daba la clínica que está ahí los otros de la cruz peña que el dueño tuvo que salir y entonces le dijimos bueno necesitamos la clínica lamentablemente estamos en guerra y entonces del comando yo cruzaba yo quería como ayudar más pero yo en ese momento yo no era enfermo yo estudié yo estudié enfermería después de de la revolución pero los médicos me enseñaron muchas cosas que eran profesores del agua el doctor bautista está vivo johnny social de vila que murió el doctor jose está vivo martes durán neurólogo está vivo sean tan vivo ellos la mayoría que tú el que murió fue eduardo segura que fue el que ideó el comando médico y que era oncólogo él murió hace unos unos cuantos años murió eduardo segura pero como ya hablando como ya un poco de la revolución pero que como ya cuál es su relación con los combatientes haitianos yo lo conocía a través del doctor bautista que era amigo yo no sé dónde lo buscaron yo estaba ahí que yo me dijeron él me dijo que vi estos son unos compañeros haitianos ellos son unos oficiales jovencito que habían salido yo no sé por qué problema y no bien que no están ayudando no recuerdo el nombre si tengo en mi cerebro tengo la cara de uno de querer que más y vaya no recuerdo el nombre de él era un alto oficial y era estaban ahí estaban ahí en los grupos combatiendo con los muchachos nuestros y iban allá y comían y volvían y se iban donde estaban ubicados no sé dónde en qué en qué en qué lugar estratégico si se tenían pero fueron una gran ayuda en estos últimos de 50 años pero como usted mira la como y a la parte agradecida del pueblo y dominicano con y como acerca acerca de la participación y a como de esos combatientes haitianos no sé no sé la no sé la relación no creo que se relacionara porque era un grupo pequeño tú sabes que nosotros estábamos en el área constitucionalista y la trinchera estaba en una calle que se llama calle rabelo villa francisca frente al parque enriquillo esa trinchera a las 6 de la tarde la cerraban los americanos y nosotros estábamos en el área constitucionalista y más nadie podía cruzar o sea que yo no creo como eran pocos no creo que ellos tuvieran esa relación digo digo yo nadie nunca me dijo nada si nosotros lo que estábamos ahí en el comando y en la clínica si podemos hablar de esa participación porque ahí fue que el doctor bautista lo llevó a esos muchachos eran eran oficiales que habían salido de haití y no estaban ayudando bien eran muy educados son muchas muy educadas yo yo los otros días pensé que se habrá muerto pero jovencitos eran muchachos que no llegaban a los 30 y si llegaban era muy cortico 31 32 eran muchachos joven pero se usé como tuvo la oportunidad como de participar de participar en una revolución y lo harías otra vez yo estuve ahí porque yo era una revolucionaria antes te y mi hermano el condecito era secretario general del movimiento popular dominicano y ese comando estaba constituido por esos muchachos que ya yo los conocía porque muchos de esos lo escondíamos en la casa de nosotros en aquella época dura y mi hermano andaba con ellos y además yo participé había una asociación que se llamaba federación panamericana de mujeres y condecito me metió ahí y a mí me hicieron un reconocimiento yo tengo por el conocimiento y donde nos reuníamos por gascue donde un grupo había una que se llamaba margarita no recuerdo el apellido me hacía un año un grupo de mujeres y nos reuníamos ahí para hablar de la situación que era muy dura y o sea que yo era yo no entré ahí al comando así no, no, yo estaba formada yo pertenecía a la MPD además yo había estado casada y me había divorciado con un oficial de la marina de guerra que se metió en un complot para matar a Trujillo lo sacan de la marina mi primer matrimonio y en ese comando entrando me entró mi tío que era zapatero entró mi hermano Víctor que mi hermano murieron o sea y mi mamá teníamos una ambulancia nosotros que nos llevamos del muelle el doctor Sol de Vila y el grupo y en esa ambulancia andábamos cuando abrían la trinchera que la abrían a las 6 de la mañana cruzamos porque era un cruce la gente caminaba en la revolución la gente caminaba como nada buscando la comida y y andaban en sus caseres y mi mamá vivía en los Minas y cogíamos esa ambulancia para los Minas a llevar comida de Francia llegaban barcos llenos de medicamentos y teníamos una farmacia en la clínica cruzpeña y había mucho además los almacenes que había en el área constitucionalista hubo que abrirlo para comer después se lo pagó el gobierno en Montejarache y yo era la que buscaba la comida del comando y de la clínica en una camionética que teníamos con una tarjeta mi tarjeta mi mamá me la guardó muchos años la constitucionalista y después se me perdió muchos años atrás de la Virgen de la Altagracia una vez tuve ahí que estaba vieja ya atrás y después que terminó ella me la entregó desgraciadamente se me se me perdió la tarjeta que nos dieron firmada por Camaño y apellido por Taveras no recuerdo como se llamaba era apellido Taveras uno de esos han pasado muchos años ¿cuántos años van ya? de la revolución 57 imagínate 20 y pico tenía yo bueno y nada y una juventud uno cuando es joven uno es guapo uno no le tiene miedo a nadie más uno es esos muchachos jovencitos de 15 de 14 con una arma que no habían tirado nunca prendieron y como como ese valor para defender su patria o sea eso fue muy emocionante bueno hablando como vieron de armas como vieron a llegar como a usar como un arma y a hacer como un disparo al aire por lo menos si yo hice no nunca lo hice porque lo mío era yo quería cuidar enfermos cuidar los heridos que llevaban y cocinar las muchachas salían y pechirilo tengan cuidado un grupo de las fotos que están allí ese grupo si compañera mía la morena que estudiaba química en la UAS que más nunca lo he vuelto a ver fue de Estados Unidos jamás la única que no se fue de este país fui yo de aquí no me saca nadie entonces nada salían y yo me quedaba ahí Cicelia y yo nos quedábamos ahí cocinando el hermano de López Molina nos preparó guerra de guerrillas si por si acaso si por si acaso uno aprendió uno aprendió a tirar por ejemplo una fal una una cristóbal una fusil si uno le enseñó uno me dio un golpe en una nariz que por poco me la lleva y nada y como uno se defiende cuando uno va a cruzar un sitio porque había que salir yo salía y yo nosotros íbamos a la calle el conde donde estaba el comandante de tamaño Francisco Alberto que nadie lo veía pero ay pues ahí es que está el cuartel general que es el yo que cuando hay una foto por ahí que uno que está haciendo un hombre con un gringo yo estaba presente algo no pasó eso que él quería que recogiera basura y él dijo que no que no lo iba a hacer entonces está cuadrado así yo hay cosas que yo digo pero y como yo yo lo recuerdo tantos años que han pasado porque se le quedaron grabadas a uno se le quedaron grabadas en el cerebro no había luz estábamos a la oscura porque no podía haber luz y había un grupo artístico unos artistas que le decían uno que se llamaba cambumbo una que bailaba que le decían azuquita otra que murió en estos días no recuerdo el nombre habían presentaciones de noche como para uno botar el golpe en el comando yo lo recuerdo y nada y ahí en la clínica que quedaba frente al comando del MPD pues ahí lo que hacíamos era recibir a los heridos cocinar a los que venían además ese barrio se portó muy bien ese barrio de ahí donde estábamos ubicados nos mandaban comida o sea que nosotros no nos faltó nada ni faltó medicamentos porque esa farmacia que nosotros teníamos dábamos consultas la gente del pueblo bajaba a la zona constitucionalista a buscar consultas su niño enfermo que nosotros lo atendíamos ese grupo de médicos que era la mayoría de la UAS pero había otras clínicas que no recuerdo cómo se llamaban que quedaba como en la calle José Gabriel García y había otra que quedaba cerca de la Duarte o sea había muchos sitios donde la gente iba a buscar su medicina a llevar a los niños para nosotros vacunarlos etcétera hicimos muchas cosas pudimos haber hecho más quizás pero éramos sin experiencia de eso cuando yo había estado sí yo conocía de arma porque mi esposo era almero trabajaba en la Almería él era uno de la carabina Cristóbal de los que hicieron esas carabinas él es un alemán así que pero por lo menos aunque no tuviéramos experiencia pero sentíamos que era un deber patrio tú luchar por tu país y de hecho la gente lo hizo porque mi mamá cuando los aviones venían para tirarle al palacio Freddy Vera Guico decía pongan los espejos arriba de las casas nosotros vivíamos en la calle de Barahona y mi mamá y todas esas mujeres de por ahí cogían todos esos espejos que tenía uno en los baños y los pusieron arriba de la casa que era casa de zinc o sea lo que es zinc ¿verdad? y de madera y entonces cuando los aviones llegaran el reflejo de los espejos todo eso todo eso los recuelos Freddy Vera y un grupo de patriotas eso está grabado ¿verdad? está grabado bueno con su permiso vamos a hacer nuestra primera pausa en breve vuelve Eric on TV Show querénseme ahí y por favor que sigan compartiendo el video gracias querénseme ahí en breve vuelve Eric on TV Show una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva después de Dios tu familia es lo más importante lo más valioso que jamás podrás tener ama a tu familia de principio a fin sin medida es el seno espiritual donde se fomenta las costumbres y las creencias que irán siempre contigo porque donde quiera que vayas siempre serás parte de ella y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús esa familia es la que va para el cielo Beltré Rojas just behind the Teleferic in Los Tres Brazos call us at 809-388-0003 Beltré Rojas Clinical Laboratory your health is our priority Gracias por ver el video. 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 Yo entré a la universidad, yo soy matrícula 69-1808. Y entré, ya yo era técnica en enfermería en la Escuela Nacional, tres años. Que entré en el 66 después de la revolución, me quedé en el 69. Pero yo quería seguir, seguir aprendiendo y me inscribí en la universidad. Ahí era la lucha del medio millón. Ahí me encontré con la lucha del medio millón y entré de lleno en esa lucha con los grupos que estaban ahí. Y en ese tiempo el papá de Abinadel era vicerector administrativo de la UAS. Y recuerdo ese señor, Rafael Abinadel. Rafael Abinadel. Sí, muy amable, muy educado, muy gente. Y cuando nosotros salíamos a la lucha en las guaguas, que la UAS tenía una blupir vieja que había allá, salíamos a la calle, medio millón, a la universidad. Él nos acompañaba. Salíamos a veces en guaguas y a veces salíamos a pie. La UAS no tenía puerta porque las puertas se pusieron cuando Roberto Santana era abierta. Y salíamos por la calle del alma mater y cogíamos hacia arriba para llegar al palacio en la bociadera tirando panfletos, medio millón para la universidad. Ahí yo entré a la universidad. Y mi licencia, la escuela no tenía, todavía en ese tiempo no había escuela de enfermería. Porque las personas que hicieron posible escuela de enfermería fue en el decanato del doctor José García Ramírez, cardiólogo, que ahora mismo tiene un cargo en el gobierno. Sí, de los envejecientes. Envejecientes. Él es primo mío, mi cardiólogo. Carmen Hernández, la esposa de Esteve Rocher, mi amigo el doctor. El doctor yo creo que era Guaroculla, 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 Batista del Villar. Estaba Doña Blanquita, etcétera, que fueron los que hicieron posible. Y el doctor Pereira Arisa era el secretario de salud pública de esos tiempos, en aquella oportunidad. Era profesor de la UAS de cicatriz, mi gran amigo, y del barrio donde yo vivía. Entonces, se formó esa escuela. Yo entré inmediatamente, ya yo era estudiante vieja. Yo quería estudiar, me decía, no medicina, me voy a seguir mi enfermería, que yo qué, que yo qué, cuánto. Que era lo que me apasionaba. Y me gradué de enfermera, de licenciada en enfermería, en el 79. En el 79. Yo tengo mis partículas de 79, 24, 78, como profesora. Y ahí comencé otra jornada de llevar a los centros regionales. En ese tiempo, Adalgisa Linares era la directora de la escuela de enfermeras. Y me dijo, tú vas a llevar, tú eres la persona que vas a llevar la carrera a Barahona. Yo muy contenta, yo no conocía a Barahona. Y llegamos a Barahona, llevamos la carrera, la enfermera Carlota Johnson King, la enfermera Nancy Cady, Edith Ramírez, y no recuerdo quién otras más. Y comenzamos ahí, todas se fueron, y me quedé yo. Yo duré 30 años en Barahona, me quedé ahí. Llevamos la carrera también, esa misma directora me mandó, vamos a llevar a Higüey, los jueves yo iba a Higüey, y los viernes iba a Barahona, llevé la carrera a Higüey. Después, también llevé la carrera de enfermería a San Juan de la Maguana. Ese sí, porque en ese pueblo yo pasé los mejores años de mi vida, que fue la adolescencia, en San Juan de la Maguana, un pueblo de aquel tiempo que los recuerdo con mucho amor, como con mucha alegría. O sea, yo pasé una adolescencia feliz, montando bicicleta, bañándome en el río, que le decían La Guama, en San Juan, el corral de los síndulos, qué sé yo qué. Y el síndico, cuando yo llevé la carrera de enfermería, el síndico había sido amigo mío de chiquito, Fernando Viedo. Y en el ayuntamiento yo hice un acto, invité a los militares, invité a qué sé yo qué, y ahí inauguramos. En ese momento el hospital, José María, ¿cómo que se llama el cabral? ¿Cómo se llama el hospital? José María Cabral es de Santiago. ¿Santomé? General Santo Més o una cosa así. No recuerdo cómo se llama el hospital de San Juan de la Maguana, lo dirigía un grupo de médicos, el hospital estaba en muy buenas condiciones, y me dijeron, mire profesora, aquí usted puede venir a dar sus clases, porque no había centro universitario, ni en Badaona ni en Igüezo, lo hizo Leonel Fernández después. Pero nos prestaban los hospitales, nos prestaban las aulas de las escuelas públicas, y ahí nosotros impartíamos la docencia. Quiere decir que yo me dediqué al sur profundo, pero ya anteriormente de yo ir por la UAS para la carrera de enfermedad, ya yo había estado en Barahona, porque Salud Pública me mandó a diestral todo el personal empírico, en el 78 creo que fue, todo el personal empírico que había en el sur profundo. Y en ese momento me nombraron también directora de enfermería de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía, en Barahona. Que sí, que todo lo que es sur profundo, Barahona, Vicente Noble, Pedernales, Imaní, Enriquillo, La Guásara, la que se yo qué, todo el que tiene una profesión de enfermera, de lo que sea, de auxiliar, lo organice yo. O sea que yo hice un trabajo ahí que me siento, yo soy muy bien vista en Barahona, tengo muchos reconocimientos del pueblo. Una vez me dice Praede, ¿tú conoces a Praede? Sí. Me dice Praede, Edi, tú saliste, ahí la gente te menciona, en la Hicotea de Oro, que era un premio que daban a los mejores como que que se reconocían en Yonera de Barahona. Yo, yo, pero a mí me conocía que no. A ti sí te conoces. Tú saliste después de Pepe Cavallo, que era el que tenía un agrónomo que tenía un programa en Radio Barahona y era un hombre, un líder y de él y de un señor apellido Ramírez, Ramírez Suero, que escribió la historia de Barahona. Me dice, tú saliste en tercer lugar. Yo, ¿cómo? Después de esas dos. Y me dice, porque tú estás haciendo un buen trabajo. El director en ese tiempo era Edi, que era el profesor de la UAD. Edi. Sí, el dirigente del PLD allá, que fue senador. Que después fue síndico. Edi Matos. Edi Matos. Mato. Sí, Edi Matos. Y me dijo, Edi, ahora que yo soy síndico, yo quisiera proclamarte hija adoptiva de Barahona. Digo, no, no me pongan tantas cosas, que a mí no me gusta eso, que ellos, que es que tú eres una persona, porque la verdad es que la personalidad mía, cuando se dedica a algo, yo me tiro en cuerpo y alma. Mira ahora con lo de la UAD, de este hospital de simulación, que ya, yo estoy metida de cabeza y con los laboratorios, porque yo a tiempo completo me dedico a las cosas, no, de que no, que yo, no, 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 hacer las cosas bien hechas, que las cosas queden bien, que se yo, que, quiere decir, que yo me siento satisfecha, que Dios me haya, que todavía yo esté con 85 años y Dios me tenga aquí, en este mundo todavía, pero haciendo cosas con mi cerebro bueno y mientras yo tenga ese cerebro mío bueno, yo voy a seguir haciendo cosas, aunque me jubilen y me tiren, no, no, yo sigo, aunque sea yo sola. Maestra Edith, usted entró en el 69, a usted le tocaron en la universidad como estudiante eventos estelares, les tocó la lucha del medio millón, la muerte de Flavio Suero, el cerco a la universidad en el 76, cuando murió Sagrario Ercira Díaz Santiago, y cuando Balaguer puso los tanques de guerra frente al oncológico, exacto, es decir, que usted vivió en una época de mucha efervescencia, que nos tiraban de los helicópteros, los muchachos enganchaban las bombas, ahora los nombres de ellos no me acuerdo, había uno del FUS que llamaba, que dirigía el FUS, que yo lo vi los otros días ahí, Elvio, Servio, Elvio, Elvio, ¿Algón? Sí, estaba Radamé, muchacho de agronomía, no sé qué se han hecho esa gente, no los veo, Radamé, que estudiaban en Gombia Agronomía, porque nosotros comíamos, el único comedorcito que teníamos era en Ingeniería, ahí al lado donde estaba el teatro, y ahí como éramos dos o tres, nada más, pues ahí comíamos, y nada, con los muchachos de agronomía, los de Ingeniería eran muy calientes, los muchachos de Ingeniería eran calientes en esa época, y hacían uno, unas casetitas afuera, las tejían, cuando hacían, cuando elegían de la Federación Panamericana que este neurocirujano fue presidente, ¿Sole Vila? No, no, el neurocirujano, José Joaquín Puello, José Joaquín, José Joaquín Puello, y Roberto Santana, y otros que no recuerdo bien, pues nosotros éramos, y además, la primera, una de las primeras manifestaciones fue en Reintel que nosotros salimos, que fue los primeros canales, allá en la feria, y recuerdo que estaba la guagua de la policía que le decían, una guagua de la policía que se agarraban eran la perrera, ¿es lo que decían? Ah, la perrera. Y estaba Masambula, uno que le decían Masambula, Sargento Masambula. Y estábamos, estábamos dando una clase de química, y me dice un muchacho, Edi, oye, ya están cantando, los indios, los verdaderos indios, nosotros goceábamos, vámonos, nos lo fuimos al profesor de química que estábamos dando clase ahí en Humanidades, ahí era que estaban dando la química, un ingeniero, y nos fuimos saliendo hacia la puerta principal de Elvira de Mendoza, y ahí venía, ahí venía la policía, comenzamos nosotros a tirar piedras, y entonces un grupo, pues nos tomaron fotografías y salimos en Reintel, recuerdo yo eso, fueron de los primeros que salimos ahí a la televisión. Por último, maestra, y en las guaguas que nos dejaban ahí a tirar panfletos, las guaguas, el abruvir que teníamos, sí, y ahí nos dejaban ahí, nosotros comenzábamos a vocir, la policía no caía atrás, que no estaba la 27 de febrero, había una estación de policía, a la de una escuela que la llamaba Perú, había una estación de policía, y ya tú sabes todo lo que ha pasado, yo llegaba a los milas descalza, porque yo usaba unos tacos altos, yo llegaba descalza, se rompían los tacos y ese puente, uno cruzándolo, ya tú sabes, mucho trabajo que pasa. Maestra Edith, en el plano académico, pero me siento satisfecha, en el plano académico, la universidad cumplió un rol de efervescencia y de respaldo a las luchas populares, y usted fue copartícipe de eso, y en la actualidad, la universidad ha perdido paulatinamente el rol de acompañar a los sectores sociales en sus luchas, de opinar sobre la problemática nacional, cuál es su visión al respecto. Tú sabes que los tiempos van cambiando, toda la dinámica van cambiando, no son las mismas, las orientaciones que a uno le dan, en aquella época caliente, hasta los zapatos nos mandábamos a hacer que decían uno J4, yo tenía un zapatero como le ponía alante, o sea, ese calentamiento que uno tenía, porque era por la cuestión, teníamos dictadura, Trujillo, yo viví la dictadura de Trujillo, viví Balaguer, que ahí fue que Condecito cayó preso, y todos los hermanos míos, entonces, toda esa efervescencia la tenía uno, ahora los tiempos, después de Balaguer, son más, en la UAS, más tranquilos, y además, hay otra dinámica, yo no soy socióloga, no puedo dar una explicación sociológica, pero las veo, es más, con otros intereses, nunca yo tuve interés por dinero, la hija mía me relaja, nunca, mira, trabajarte, pero cuánto te penden, cuánto me paguen, cuánto me paguen, que yo lo que quería era hacer cosas, entonces, yo no critico eso, porque esos son, los tiempos no pueden ser los mismos, como cambian los tiempos, tengo un libro por ahí, que dice, como cambian los tiempos, y todo, mira, que la ruta de los milagros, no puede ser lo mismo, no puede ser lo mismo, entonces, pero yo creo que los muchachos están jugando su rol, estamos en la época de la comunicación, hay más comunicación, antes, ni televisión tenía uno, un radito chiquito de ver la noticia, y uno ahí pegado oyendo la noticia calladito, porque a lo mejor era la noticia de Cuba, y se llevan a uno, pero ahora es diferente, entonces, la mentalidad va cambiando, el cerebro va cambiando, ahí lo estoy estudiando, yo, en mis libros de neurociencia, va cambiando, no puede ser lo mismo en todo el tiempo, entonces, yo no critico, estamos viviendo, estamos viviendo otros tiempos, quizá éramos demasiado calientes antes, y la universidad era otra cosa, pero, yo espero, que aunque, las cosas cambien, sea a favor de, de la universidad, y yo creo que así va a ser, ese es el deseo que yo tengo, y para eso, la gente que yo he ido preparando, mis alumnos, yo le doy clases a los de medicina, yo, yo tengo una, yo tengo una maestría en investigación, y me he ganado premios, yo escribí un artículo en una revista indexada de España, una española y yo, profesora, y nos ganamos un premio en la UAS, yo soy investigadora, y me gusta, estar en eso, todo el tiempo, quiere decir que, nada, las cosas van a salir bien, antes no teníamos, quizá teníamos otro tipo de estudiante, ahora estamos más con la investigación, quizá la UAS, dábamos más el pecho, poníamos el pecho en todo, allá cualquier, tú sabes que cualquier cosa que pasaba la gente, se metían en la UAS todo el mundo, la policía no entraba, estaba abierta la UAS, estaba abierta la UAS, y era como que dice, llegué a la UAS, me salvé, estoy aquí adentro, tú lo sabes, cuando eres joven, pero viviste muchas cosas de esas, y ya las cosas, no pueden ser lo mismo, los tiempos van a cambiar, y yo espero que los cambios que se susciten sean buenos, porque ya son otros tiempos, se está caminando en esa vía, y además, por ser yo de otros tiempos, yo mis alumnos, yo le introduzco cosas, yo tengo una libretica que la tengo allí, que era la práctica, una práctica que yo hacía, yo llevaba a los muchachos al altar de la patria, al convento de los dominicos, y le enseñaba toda la zona colonial, la llevaba, ahí hay, mira la libretica donde está allí, hábleme de camaño, hábleme de la revolución de abril, quién es el rector, cómo se llama, quién es el vicerrector, el que pasa por mis manos, yo le digo a los muchachos, es que tiran muchas páginas hacia la izquierda, y los ya gradados me dicen, ay profesora, yo sigo tirando páginas hacia la izquierda, eso me complace a mí, y todos los estudiantes míos, ay profesora, quiere decir que yo calé en ello, yo le di profundo, y algo quedó en su cerebro, para bien, de la humanidad, diría yo así, yo no di clase virtual ahora, me dediqué a unos laboratorios, y a unos proyectos, pero yo siempre estoy ahí, tú me ves en mi laboratorio, yo siempre estoy ahí con los estudiantes, y le pido permiso a la profesora, déjame decir algo a los estudiantes, y siempre me dice, usted me dio clase a mí, usted decía, hay que tirar muchas páginas hacia la izquierda, cómo seguir motivando, 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 porque hay muchas cosas, los muchachos llegan casados, ahora a la universidad, uno no, uno antes no, llegaba soltero a la universidad, tenía todo el tiempo disponible, no había nada que hacer antes, un radito, no había televisión, no había nada, ah, deporte, uno hacía deporte a lo loco, que sí o qué, pero ahora todo es organizado, o sea, ahora que, ese cerebro de los estudiantes, se tiene que dividir, con muchas cosas, que tienen hijos, que estudian, y yo le digo, qué bueno que usted estudie, siga casado, y sigue estudiando, siga con su esposo, usted planea su vida con su marido, y dice, mi amor, déjame estudiar, o sea, eso es lo que tengo que decir ya, porque no hay otra cosa, igualmente, en el hospital de los Minas, cuando yo trabajaba, que llegaban esas niñas embarazadas, de 12 y 13 años, ay Dios mío, pero y esto, y yo la oía, gritando, cuando daban algo, voy a estar, yo era una de las enfermeras, de sala de parto, hice un proyecto, atención integral, a los y las adolescentes, se programa, está ahí, tiene 20 años, tiene los Minas, se programa todavía, todavía está ahí, o sea, hacía cosas, para bien de, y entonces ahora, estoy en la UA, en los laboratorios, como con la, con lo del COVID, enfermería y medicina, tienen que hacer práctica hospitalaria, no se pudo, porque no podíamos ir al hospital, entonces, esos laboratorios, más el proyecto de simulación, que todavía no hemos inaugurado, pero eso va a quedar muy bien, esos laboratorios, los tenemos condicionados, no con, diríamos con lo mejor, pero con el deseo, de que, y esa práctica, en este cementerio, se hizo ahí en los laboratorios, yo estoy ahí, desde las 7 y media, hasta las 1 y media, en ese laboratorio, y siempre dispuesta, a cualquier cosa, preparando, con los estudiantes, con las profesoras jóvenes, que hay ahí, y las que no también, dándole algo, de lo que yo tengo, verdad, porque uno siempre coge, de los otros, lo mejor, yo siempre, de cualquier persona, yo cojo lo mejor, que tiene siempre, y trato del que, ha sido mi alumno, coja lo mejor de mí, yo soy peliona, si yo soy peliona, pero ellos saben, que para, para que aprendan, y después, suavecita me pongo, cuando veo que entraron, ya en la línea, entonces nada, y seguiré así, bueno, hemos llegado al momento, de una pausa, este manjar, delicioso, con la maestra, Edith, Ramírez, Ferreiras, continúen, observándolo, a través de, Eric on TV Show, Telecanal 28, no se lo pierdan, no se lo pierdan, para promocionar, su negocio, o empresa, en Eric on TV Show, por televisión, y redes sociales, y todo tipo, de publicidad, que usted desea, llámanos, o whatsappianos, al 809, 420, 27, 62, transmitimos, por Telecanal 28, Telecable Dominicano, Éxito Visión, y Global TV, Canal 97, también por muchas, plataformas, numéricas, Eric on TV Show, The Best is Still Yet To Come. Bueno señores, les invito a ver, a Eric on TV Show, un programa especial, que te lo goces, que te lo goces, que te lo goces, seguimos aquí, en su espacio, Eric on TV Show, compartiendo, este segmento, con voz, para el cambio, en una conversación, sumamente interesante, Con la maestra Edith Altagracia Ramírez Ferreira Mujer de Abril, Mujer de la UAS, Mujer de la Patria Aquí en diferentes sectores se ha escrito sobre las mujeres de abril Se ha escrito sobre las mujeres del 16 A mí me tocó escribir sobre las mujeres de la AMPA, del sector agropecuario Un trabajo interesante y así nos encuentra con mujeres interesantísimas en cada sector social Aquí habrá que escribir sobre las mujeres del campo Las mujeres combatientes del campo Empezando con Mamá Tingó, empezando con Florinda Soriano Mamá Tingó, nacida ahí en Villamella Y que hizo su vida combatiente en A tu Viejo, Yamasá Pero en esta ocasión conversando con Edith, una mujer de abril Y estuvo colaborando, participando activamente Siendo activa en medio de la revolución de abril como enfermera Ayudando en la preparación de alimentos para los combatientes En la cocina, curando heridos, dando ánimo Edith, maestra ¿Qué recuerda de abril y la participación de esa gente sencilla del ovario? De esas mujeres del ovario De ahí, de Villafrancisca y de Santa Bárbara Del propio Ciudad Nueva La incorporación de la mujer sin nombre De la mujer sencilla De la mujer de pueblo De la mujer de patria De la mujer sin cara De eso casi nadie nunca ha hablado Yo siempre lo he dicho Por ejemplo, de que mi mamá se subiera arriba de la casa A poner espejo Porque Freddy Vera Goico se lo decían De la emisora Radio Santo Domingo ¿Verdad? Póngase que sí Mi mamá iba con un primo mío Que vive en los Estados Unidos Y le enseñaron a hacer bomba molotó Digo, ay mamá, ten cuidado Ay mamá Una bomba molotó, mami Y tú Ya, caen Ese que yo qué Me decía la vieja Porque yo salía a ella Y cuando Se armó en el puente Que querían cruzar de allá Para que a la gente De lo contrario a nosotros Los tanques Mamá cogió con un primo mío A la cabeza del puente A tirar A llevar bomba molotó Y mi mamá era una mujer Que decía Yo nada más hice en el campo El quinto curso ¿En qué campo? En Valverde Mala Valverde Mala Ella era de Mala La Lina Noroeste Ella era de Mala Pero nació en Altamira Me dijo ella Significa que su madre No tuvo nunca oposición A la participación suya Ay no Y de Condecito En la Revolución de Abril No Ella sufrió con Condes Porque Que la llane en la casa A una a las seis de la mañana Y rodeada a uno Ustedes están ahí Y llevarse a un hijo preso Eso es duro Lo buscaron en la casa Pero Ahí En esa casa de nosotros Ahí escondíamos A mucha gente Del MPD Como vivían en los minas Que en la Repaldo San Vicente Allá En aquel tiempo Atrás de la finca De Melido Marte Que había sido De Melido Marte Donde está Yumbo Yumbo ¿Qué se llama? Atrás Repaldo San Vicente Que esa casa está Ahí la vendimos Los otros días Ahí vivíamos Ahí se escondió Mucha gente Que la andaban buscando Y Condesito Ahí Los periodiquitos Del MPD Hasta mi abuela Lo ensamblaba Kunín Ferreira Le llamaba a mi abuela Eran duras esas viejas A mí me encantan Esas viejas Viceabuela De mi papá Pero sí la conocí Una vieja alta Morena Con los moños Malos Canuca Una escopeta O sea En cafetales Trabajando Como una mamá tingó Trabajando duro O sea De esas Me siento yo orgullosa De esa mujer Me habla de una abuela Que nació en el cercado De una abuela Que nació en Mal De su madre Que nació en Mal Mira de dónde Usted que nace En Altamira No Yo nací en Santiago Su madre nace en Altamira En un ensanche Que se llamaba En la era de Trujillo En Sánchez San Rafael Y había un letrero Que decía Y seguiría a caballo En Santiago Yo lo veía ¿Dónde nace El Condesito? José Ramírez Ferreira Alia El Condesito En Partido En Partido Dajabón Dajabón ¿Y qué tiempo dura Allí en Partido? Nos lo sacaron chiquito Chiquito Y nos llevaron para Santiago Y en Santiago Luego nació Víctor El otro hermano mío Éramos tres Después nacieron dos más Víctor Conde Y yo soy la mayor Después va Conde Y después va Víctor Víctor y yo nacimos en Santiago ¿Dónde estudia el Condesito? ¿En Santo Domingo o en Santiago? En todas partes Porque éramos hijos de guardia En todas partes Elia Piña San Juan Que se yo qué Donde mandaron al guardia Si era mitad de ese metro Lo que siempre yo le agradezco a mi madre Es que siempre ubicó una escuela Donde llegaba aunque le faltara un mes Para terminarse la clase La vieja ubicaba una escuela Y nos ponía a nosotros ¿Qué nudos rompen ustedes, Edi? El Condesito y usted Y quizá otro de los hermanos Siendo hijos de guardia De la época de Trujillo Porque el Condesito nace en 1939 Edi en 1936 Plena dictadustia Y Trujillo en el 30 Y ustedes se incorporan al trabajo de la patria A la revolución democrática A defender la soberanía Y su padre ahí en la casa con ustedes Trujillita porque todo Obligado había que ser Trujillita ¿Pero cómo se rompe ese nudo? Y entonces su madre está de acuerdo con ustedes La vieja era Yo digo que todo viene por parte de mi mamá La vieja era caliente O sea Ella no hablaba Eso con nosotros Pero Le va a decirte un pero En el 1946 Es que yo tengo una memoria Que todos los recuerden Una memoria del carajo Vivíamos En San Juan de la Maguana En la calle Canela Esquina de Soy Pomerillo Frente al cementerio Los Ramírez De San Juan Muy aguerrido Y muy combativo Con Trujillo Sí Que murieron mucho Ya la vieja Yo la oí ella Hablando callado Con la hermana del doctor García Ramírez Tatica Ella llamaba La hermana del doctor García Ramírez Y hablaban callado Pero los muchachos Siempre oímos O sea Que los muchachos Siempre oímos Pero como que yo No sabía nada de eso Y ellos hablando O sea Parece que Que la caliente Era la viejita mía Sí Papá era Papá lo metieron A la guardia A los 15 años Era un hombre lindo Un rubito Con sus ojitos claros Tengo una foto De él ahí Y lo metieron A los 15 años Y él era Como le decían Antes De que escribiente Los guardias Papá tenía una letra Que era Esa letra Como dibujada así Y lo tenían siempre En una máquina O sea Que papá no fue Hombre de Estaba en un servicio Y llegó a sargento Sargento Que le decían Antes Sargento primero Se llamaba Antes Yo me sé Todos los rangos De la guardia Edith conserva Recuerdos De su estancia infantil En el Pino Porque habrá durado Ya hasta 5 años Porque si Cuando el cito nace Allí en el 39 Edith tiene 3 No pero De partido De partido Estaba muy chiquita Porque Porque tenía 5 o 6 años Nos llevábamos De 3 en 3 Yo le llevaba 3 a Conde Y cuando le llevaba 3 a Vito Estaba muy pequeña Yo si recuerdo 5 años en Santiago A los 5 años en Santiago En partido Solo nace Condecito Si Y lo sacaron chiquito Bien Yo traté de buscar Hasta un alta De nacimiento De él Yo hablé con una enfermera Una licenciada De clase en la UAS Para que me llevara Partido Porque ¿Sabe la fecha Que él nació? Bueno El año 39 Nació el 24 de septiembre De 1939 José Mercedes Es que se llama Se llamaba José Mercedes Ramírez Ahora Porque él nació El día de la Mercedes El 24 de septiembre En estos días Cumpleaños de muertos Llamándose José Mercedes José Mercedes Ramírez Ferreira ¿De dónde viene Lo del Conde? Condecito Porque uno Encuentra publicaciones Donde la propia prensa Le atribuye El Conde Como si fuera un apellido No Yo fui que le puse El Conde Mi papá Era un hombre Que no sé A qué curso Llegaron en los pueblos Al cercano Porque lo meten A la guardia Pero era muy inteligente Mi papá Y leído O sea raro En aquel tiempo En aquel tiempo Mi papá Parece que había leído El Conde de Montecristo Y cuando él llegaba De la guardia Mamá Era una mujer pobre Pero con costumbre Porque mi abuela Eran del campo Pero con costumbre Con mucha educación No sabían ni leer Ni escribir Pero como que Tenían esa educación Y se la tramitan A los hijos Mi mamá Esperaba Que mi papá Llegara A las 12 De las fortalezas Y comíamos Todo en una mesa Larga Así Nos sentaba Todo el mundo Alabas a las manos En aquel tiempo Estaba hablando Que dije yo ¿Qué? Y mi papá Cuando terminamos De comer Nos íbamos Por unas camas grandes Que había Unas camas de hierro Que existían antes Con nosotros tres Él era muy cariñoso Con sus hijos Mamá era más dura Pero papá Era así Que esos pais Así cariñosos Yo no sé Donde él Leía el Conde de Montecristo Pero él no lo contaba En forma de cuento A yo era oír El Conde Le pegué A mi hermano Conde Conde Ahí en la historia No Que se lo puse furando Eso es mucha mentira Se lo puse yo Por ese Conde de Montecristo Que mi papá nos leía Cuando chiquito En San Juan de la Maguera En el 46 En la vida Lo recuerdo En la vida Se ponen a correr fábula Otros han dicho Que era porque Andaba Permanentemente Por el Conde de Montecristo Por el Conde de Montecristo De Chiquito Que le estamos diciendo Conde Cuando fue a la calle El Conde Los otros días Después de Grande Después de Grande Fui yo Su hermana Su hermana Surge a propósito Surge a propósito De que Ponserrate Participó En esta conversación El nombre de Dajabón Por una historia Que construye En décima Juan Antonio Alix Y no viene de ahí El nombre de Dajabón Las leyendas son así Son leyendas Si la verdad Te la estoy diciendo Yo que soy su hermana José Ramírez José Mercedes José Mercedes Ramírez Ramírez Ferreira Ferreira Su participación En la gesta de abril Más como artista O como militante Revolucionario De un fusil a lombro Conde era del MPD Porque cuando llegó López Molina Al país Que Conde Tenía creo que 18 años Y había una calle De Aragüenza Ahí fue que Conde cayó preso Que estaba al lado Del teatro Max En la En En la Duarte En la Duarte Ahí A lo que me refiero Que está ahí Que los otros días Se inauguró Y yo participé ahí Y pusieron un retrato De Conde Y todas esas cosas Me refiero por lo siguiente El Conde Era un artista Extraordinario Jugó su papel Como artista Recordemos que también Silvano Lora Era un militante Comunista Pero dejó la parte Artística Cuando entró al MPD Se dedicó En cuerpo y alma Al MPD Y no pintó En los tiempos de abril Solo estuvo con el fusil No con el pincel No, no Él había dejado la pintura Mucho tiempo antes Y solamente se dedicaba Al MPD Conde volvió a la pintura Otra vez Después A los muchos años Que se casó Con Virginia Gori Dejó Se fue del MPD El por qué Yo pregunto Y nadie nunca me ha dicho El por qué Conde se fue del MPD Yo recuerdo Que mi mamá Lloraba mucho Porque me allanaban La casa cada rato Y nunca lo encontraban Porque nunca estaba Que estaba en China Comunista Estaba en París Estaba en Egipto A mí me dijeron Yo fui a París Y a mí me dijeron Búscate cuadros de Conde Donde están todos los pintores Allá en París Que Conde pintó En Cuba hay pintura de Conde Yo traté de ubicarla Pero no pude Tú oye O sea Lo de él ¿En el museo del Louvre En París Hay Es posible que En el Louvre no No, en el Louvre no Yo estuve en el Louvre ¿Dónde puede haber En París Obro ¿Cómo que se llama? En París Uno sube Que se o cuanta escalera Allá arriba Están los pintores La Montmartre No recuerdo Cómo se llama Montmartre Montmartre Creo que se No recuerdo Que me perdonen No recuerdo cómo se llama Ahí fue que yo la busqué Porque ahí fue que me dijeron Que había pintura de él Que ahí estaban Todos los pintores Los grandes En ese sitio Yo fui hace como Menos de 10 años Que fui a París Y llegué hasta Praga Yo llegué hasta Praga Anduve todo eso por ahí Pero Conde Después Después de la revolución Mucho tiempo después Que se fue del MPD Porque volvió a la pintura Y ahí comenzó a pintar Las María Moñito Las famosas María Moñito Las Belías Eso fueron después de la revolución Pero hay un cuadro Que de ese no te voy a hablar Yo te voy a hablar después De otra forma Porque no puedo hablar de eso ahora Que está en el Era un cuadro que él pintó Para el 15 y 16 De abril Los molterazos ¿De qué tal? ¿De junio? Sí, sí De ahí Aquí Hasta aquí Está Se lo vendieron A un general Soto Miguel Soto Jiménez Soto Jiménez No sé Fue a parar a mano de Coco El del MPD El del MPD Que murió O sea Ese cuadro Cuando yo estaba ubicando Para la La exhibición de los cuadros De ese cuadro Que yo Hay fotos por ahí Yo la tengo por ahí La foto de ese cuadro No sé dónde está Se lo Me dijeron que estaba en la aduana Aquí Ahora mismo el cuadro Está ahí en la aduana En un museo que tienen ahí Aquí en Achuchi Una cuestión de la aduana Sí, sí La oficina principal Ahí está el cuadro Lo compró Miguel Coco Ahí está el cuadro Se llama Una ejecución Y Coco lo dejó ahí Porque él era El jefe de aduana Acuérdate En el PLD Cuando vivió en él Yo creo Sí, sí Y ese cuadro Está ahí Ese lo pintó Conde Para la revolución de Abre Después que salió Del MPD Se dedicó otra vez A la pintura Ya casado Con Virginia Boric Pero él ya había pintado mucho Porque Conde Comenzó a pintar chiquito En San Juan de la Maguana Que sabía uno Lo que era pintura No sabía nada de él Eso Y antes la gente Tenía una foto De Por ejemplo Yo tengo una virgen De Altagracia Había que era de mi papá De San Miguel De que sigo qué Y cuando cogía Un pedazo de cartón Que era lo único que había Porque uno era pobre Un pedazo de cartón De cualquier cosa Y se podía pintar O en la pared Entonces Ya parece que tenía Indicios Para ser un pintor Pero que sabía uno Lo que era la pintura Solamente una madrina mía Que era muy visionaria Que era la madrina De él También Le dijo un día Que a Conde Lo botán de la escuela Porque se mantenía Pintando Y mamá le dijo Bueno Es que le gusta pintar Y cómo yo me hago Y mi madrina dijo Que en paz descansa Y llamaba Cruzita Ese va a ser un gran pintor Una persona Que antes Tú no conocías de pintura En los años 50 Pues tú no conocías de pintura Y mi madrina dijo eso Y no se equivocó Con Conde Como artista Es autodidacta O fue a la escuela Él es de Jaime Colson Él tiene mucha influencia Él fue alumno de Jaime Colson De Jaime Colson Y había un pintor Que se llamaba No se me olvidó Yo tenía una pintura de él Se perdió para la revolución Un pintor muy famoso No recuerdo el nombre de él O sea Pero él tuvo muchas tendencias De Jaime Colson ¿Tiene Edi alguna preocupación O punto de vista Sobre lo que puede pasar Con las obras dispersas De José Mercedes Ramírez Ferreira Alia Condecito Su hermano ¿Qué puede pasar? Que si yo tengo que Si tiene alguna propuesta Alguna idea O alguna mirada De lo que puede ocurrir Con el paso del tiempo Con esa obra dispersa De él como artista Con el paso del tiempo no Con este tiempo Yo no soy pintora Ni se habla mucho de pintura Lo que me preocupa ¿No debería ir a un museo Estatal que se pueda conservar? Oye lo que dijo Pepino Bonarelli Yo voy a prestar estos cuadros Porque el Condecito Tiene que conocerlo a la posteridad Dijo Pepino Bonarelli Pepino Bonarelli Dijo eso Cuando me iba a prestar los cuadros Oye lo que dijo ese hombre O sea Que yo tengo familia Que no me querían prestar los cuadros Porque lo atesoran mucho Es un cuadro muy valioso Y oye lo que me dijo Pepino Bonarelli Es que la posteridad Tiene que conocer Lo que fue Condecito Eso es lo que me preocupa Que Que ha pasado tanto el tiempo Y yo creo Que nadie Yo traté en la UAS Como que me le hicieran Un homenaje Y no lo pude lograr No lo pude lograr Porque ahí hay Ahí hay pintores Que dan clase en arte Que fueron alumnos de él Yo escribí Porque a mí me gusta escribir Pienso mucho Y mi cerebro Trabaja mucho Una fundación Y comencé a escribir Y me estaba ayudando Dos profesoras de la UAS Que ella es socióloga Ella es del PLD No recuerdo el nombre de ella Estoy hablando Más de 10 años Y comencé Que me metí en internet Y vi unas cuantas fundaciones Y después dije Yo no voy a tener tiempo Para dedicarme Además yo no sé de pintura Traté de meterme Para estudiar Historia del arte En la UAS No tuve tiempo Porque yo trabajaba En hospitales Yo daba clases en la UAS Viajaba a los centros regionales Todavía yo tengo eso Ayer dije yo Ay Yo que quise estudiar Historia del arte Lo que hice fue Que compré libros de arte Donde estaba el conde Y me puse a estudiar cosas Yo sola Porque a mí me gusta mucho el arte Porque yo estudié música Y yo recitaba Yo el libro de poemas Que tengo ahí De Pablo Neruda Que era mi predilecto Pablo Neruda Y nada Me preocupa lo del condecito Si todavía Cuando Madame Tolentino Quise hacerle reconocimiento Hace como 4 o 5 años Que no se pudo Porque había uno Entonces vino el COVID Ahí Que se yo qué Pero todavía tengo yo eso Y de los murales Hace mucho Estoy luchando por esos murales Que están desbaratados En el mirador Y yo vi que En la Palacio de Justicia De San Francisco Hay un mural que Conde pintó Otro aquí La Logia de la Amazónica Al doblar Del Palacio de Justicia Hay otro Que yo recuerdo Cuando él lo estaba pintando Que yo iba a llevarle la comida Y así mucha gente Y así mucha gente Me fueron diciendo Yo tengo obra de tu hermano Yo tengo obra de tu hermano Ayer que murió un profesor Del agua Un médico Ahí me encontré Con un profesor De fisiología Y me dijo Y me dijo Edi Ya le hiciste reconocimiento De Condecito Y yo tengo obra de Condecito Me dijo O sea mucha gente En un sitio Que Que Conde Miñín ¿Tú conoces a Miñín? Miñín Soto Todavía no sé Que tiene una galería De Ardiel Fue pelotero antes Ahí tiene Todos los cuadros del mundo Tiene Miñín Ahí esa galería Frente A la iglesia ¿Cómo se llamaba este sitio? Ay Dios Que Conde El mesón De Bari El mesón de Bari Ahí se metía mucho Están cargados De cuadros de Conde O sea ya yo sé Donde están ¿Originales o repletas? Original No Original Que Conde iba a beber rombo Y lo dejaban ahí Y se ponía a pintar Le dejaban la pintura Igualmente con Bonarelli Lo de Bonarelli Lo más bello Que yo he visto Y en el Archivo General De la Nación Hay una María Moñito Que me dijo un ingeniero Que murió Cristóbal Murió el año pasado Me dijo Edith Aquí hay una María Moñito Pero cuando dice Déjame pedir permiso Y me entró al despacho Ay que belleza Que belleza Está en el despacho El director Del director Del archivo Del Archivo General De la Nación Y el despacho De Roberto Que belleza Se la vendió Dice una Que llama Ángela Todo eso Yo lo he averiguado Miñín Tiene muchas horas Yo no sabía Que había sido Tan productivo Que en qué tiempo Lo hizo Ah porque Él vivió solo Una vez Por la feria Un apartamento De por ahí Que mi mamá Iba a limpiarle Cuando él vivía Y era pintura Pintura Él era muy amigo De Ada Valcarce De Iván Tobar Que se murió El año pasado Porque ellos Tenían un grupo Que se llamaba Arte y Liberación Que era Condecito Ahí había Dos hombres Bueno Llegamos al final De esta conversación Tan interesante Con Edith Altagracia Ramírez Ferreira Hermana Del Condecito De José Mercedes Ramírez Ferreira Pero una mujer De la patria Una mujer de abril Una mujer de la academia Una mujer necesaria De las imprescindibles De una sociedad Como la nuestra Ojalá que Desde alguna instancia De poder En materia cultural O desde la sociedad civil Algún artista O alguna organización Política Se interese Se preocupe por esto Y de alguna manera Haya que ir a rescatar Y reunir La obra artística De José Mercedes Ramírez Ferreira El Condecito Porque es un patrimonio De la patria Es un patrimonio Cultural del país Que no debe Quedarse disperso En manos privadas Porque al fin y al cabo Eso con el tiempo Se pierde Porque no habrá Manera de restaurarla Solo estando Estando en un museo De una institución Como la UAS O una institución Del Estado Puede Conservarse En el tiempo Y puede armarse Un catálogo Que recoja Toda la obra De este formidable Artista Hombre de la patria Para la posteridad Y que pueda servir Para los estudiantes De arte En la República Dominicana Pero para los que estudian La historia del país Y sobre todo En la formación De conciencia De la juventud Que siempre debe Estar velando Por la soberanía De la patria Gracias a Edith Por estar con nosotros En esta conversación Por dedicarnos Todo este tiempo Para ver estos temas Con estos enfoques Porque son cosas De alguna manera Inéditas Lo que Edith Nos ha contado Eso no está escrito Es hurgar en la memoria Para esa historia Testimonial Que es fundamental Esa historia oral Gracias a Edith Gracias a Ponserrate Por coordinar Esta conversación Gracias a don Eric Duperón Por disponer De su espacio Para conversar Con la maestra Edith Y por lo menos Crear Una especie de motivación Con esta conversación Con esta maestra Muchas gracias Para todos y todas Y será hasta una próxima entrega De Eric on TV Show Y voz para el cambio Hasta la próxima